¡Hubiese traído mi malla! ¡Eh! Supuestamente teníamos que saltar, no trapezar. Está bien, creo que no se va a mover. ¡A seguir haciendo gimnasia! ¡Te queda una oportunidad! ¡Hubiese traído mi malla! ¡Qué lástima! ¡Pero este es el final! ¡Mejor suerte para la próxima vez! ¡No! 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 ¡Estaba seguro de que ahí había un poste! ¡No! 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 ¡ ¡A seguir haciendo gimnasia! ¡Te queda una oportunidad! ¡Qué lástima! ¡Pero este es el final! ¡Mejor suerte para la próxima vez! ¡Muy bien la parte de los saltos! ¡Ahora a usar la cabeza! ¡Saltaste muy bien! ¡Pero te falló la memoria! ¡Te lo agradecería mucho! En fin, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. ¡Chau!